Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Millie y el día de hoy vamos a colocar a uno de los veteranos del Super Smash Bros. 64 y piloto de Star Fox, que es nadie más y nadie menos que Fox McCloud y como no, vamos a colocarlo en modo normal y verán que buceos ahora puede disparar tan rápido como pueda bueno y listo y te retamos a Link, gracias a Cissor y estamos en una en los autos rápidos y 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 ganamos y 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 ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Me apunté muy mal y por casualidad también el trofeo de Fox tiene como el Sprite del 64. Bueno, en ese escenario es más que sobrevivir que derrotar al enemigo. Y Mewtwo es aliado de nuevo. A ver si Mewtwo no cae. ¡Vaya fuerza que tiene Donkey! Ah, claro, falle. Este ataque es muy demorado para un personaje de velocidad. Demasiado demorado para un personaje de velocidad como Fox. Y derrotamos a Donkey Kong. Bueno, ya no tengo posibilidades de enfrentarme a la Crazy Hand. ¡Vaya! Y esa fue un fail. Más un fail mío que la dificultad en sí. Más un fail mío que la dificultad en sí. Más un fail mío que la dificultad en sí. Más un fail mío que la dificultad en sí. ¡Vaya! Un fail mío. ¡Failé! Un fail mío que el lite de deFち. Más un fail mío que el enemy o le gjorde lo encontrado en sí. ¡Failé! 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 Un fail mío de ahí. Teco hace unos saltos de torc Aktien y el ango de Kced Sado singular. Y de Purple Sword hemos mandado la Mewtwo. El Plaster de Fox, rápido, ataques rápidos, a veces los ataques rápidos no son tan poderosos como Pink Tam. Ops, vaya, este ataque también puede ser útil, pero puede ser... Ahora mismo, se me ocurre atacar a un Bom-Om, olvido que este ataque también sirve para... ...que buena patada, una buena patada. Vamos a ver si Fox podrá lograr llegar más lejos. Fox es muy veloz, bueno, sobre todo es un piloto. Tenemos un Totodile. Sí, ¿por qué no? Y ganamos más monedas. Vamos a ver si con el Metálico puedo lidiar. No, pelea de veteranos del Smash. Toma. Bueno, lo mejor será alejarnos del Yoshi. Guau, de un contraataque lo mandamos a volar. ¿O fue que no pudo controlar muy bien el huevo? Bueno, sea como sea, ya nos enfrentamos a la Master Hand. Toma. Vamos, nos hemos salvado por un propulsor. Toma. Hemos reflejado los misiles. Un momento salvada. Bueno, pudo haberme pillado. Uy. Uy. ya veo el secreto para controlar el propulsor primero lo hundes y luego y de una patada deshortamos a la master hand y ganamos lo curioso es que es que el trofeo de fox es como con un estilo de 64 así como falco y esa es la música de star fox que conozco la escuché en el 64 y en el de y en el star fox de 64 después tanto en el super smash como en el star fox de 74 ya que este es el único star fox que jugué y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide activar la campanita y tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y porque no unirse a la comunidad de disco y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y